bienvenidas una vez más aquí a un vídeo nuevo en esta ocasión les traigo unas uñas en glow in the dark este diseño lo estoy elaborando con una mezcla que brilla en la oscuridad esta mezcla es de una colección de nuestra amiga maría silvas con la que me gané un sorteo y ahí venían su colección de glow glow in the dark algo así y podemos estar haciendo toda la base con este color no trae nombre el color solamente sé que es color que brilla en la oscuridad más adelantito les voy a estar poniendo un vídeo aquí mismo sobrepuesto para que vean ustedes que si brillan en la oscuridad y al final del vídeo también les estaré mostrando o compartiendo una imagen donde también les compruebo que si brillan en la oscuridad de verdad estas mezclas están súper bonitas estas mezclas ella las hizo creo que son de su colección y pues yo fui uno de los a uno fui el afortunado de tenerla aquí en mis manos por haber ganado su concurso aquel concurso que ella hizo en meses pasados pues bueno estas uñas van a ser en punta coffin como casi siempre las estoy subiendo en punta coffin van a ser un poco largas van a ser del número 8 pero todas van a ser del mismo tono o sea les voy a mostrar nada más dos uñas las cuales les muestro casi en todos mis vídeos porque va a ser la misma o sea vamos a aplicar el mismo color de base en las dos uñas también estuvieron preguntando que si como había hecho o que hiciera un vídeo de cómo hacer la flor exótica que les mostré en el vídeo anterior en el cual les había gustado mucho déjenmelo aquí en los comentarios si quieren que yo suba un vídeo de cómo hacer esa flor que es una flor muy fácil muy básica pero está muy bonita y es muy vendible y muy rápida de hacer también aquí como pueden ver ya estoy poniendo una perla en punta para hacer el largor de la uña deseada que es como les repito nuevamente del número 8 esta mezcla la verdad se maneja súper bien me gusta me gusta mucho la colección está la he usado en otras ocasiones pero hoy les traigo este vídeo pues bueno aquí vamos a poner una perla primeramente en área de peralte donde se une la uña natural con la uña acrílica o con la forma escultural aquí la vamos a estar presionando y como pueden ver ahí se me se me va un poquito para los lados o como si está un poquito más aguada la perlita pero es porque ahora estoy usando un monómero que la verdad si me gustó bastante 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 ese monómero es el de mc y la verdad me gustó mucho 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 porque con el de fantasíneos estuve batallando creo que es el desecado rápido y la verdad batallaba bastante para acomodar las perlas no me daba el tiempo suficiente para acomodarlas yo a mi gusto y tenía que estar cortando el vídeo para poderlas acomodar pues bueno en este vídeo también les voy a demostrar la decoración que va a ser unas piedritas en diferentes tamaños pero ahora se las puse todas o sea toda la decoración completa y también les voy a estar mostrando el gel que yo siempre uso y también otra cosa llevan que les dije ayer si fue ayer o antier no me acuerdo en el vídeo pasado que les iba a dejar la página donde yo había conseguido ese material pues resulta que esa página está ahorita inactiva no está no como que la están arreglando o no sé qué pasa o no sé si ya no vendan ahí pero si la busque y por ese motivo no se las puede compartir porque la busque y ya me di cuenta que no que ya está inactiva esa página no sé cómo les comento entonces si la estarán arreglando o si ya no estarán si ya no estará activa definitivamente pues bueno aquí puse la última perla como pudieron ver en área cutícula claramente sin llegar a piel y aquí ya pasamos a encapsular en esta ocasión es estoy encapsulando con el acrílico rosa cristalino que la verdad me gusta mucho este colorcito ese color le da un efecto más natural a las uñas por el rosadito que tiene muy tenue y pues aquí vamos a estar encapsulando recuerden que yo no encapsulo de tres perlas cuando son pequeñas las uñas si hasta a veces de dos perlas pero cuando son de este largor que es un largo muy o sea tan larga las uñas utilizó de tres a cuatro perlas para poder encapsular todo el diseño y así cuando yo limen no me lleve el color también recuerden que si ustedes no quieren gastar mucho color de acrílico pueden hacer una base de acrílico cristalino y ya después arriba de esa pueden hacer solamente como una técnica rusa un barrido para que no se gasten tanto color o no se lleven mucho color recuerden que las uñas tenemos que hacer del ancho de nuestra uña natural y lo más uniforme que se pueda estructurarla muy bien desde el principio para que la hora de limar no estemos batallando y nos llevemos las horas y el cansancio de las manos de las canillas o las muñecas de las manos pues bueno aquí estoy terminando encapsular el limado casi no se los muestro porque ya como ya como pueden ver en youtube y hay muchos vídeos de cómo limar las uñas incluso en mi canal están algunos y este y pues nada aquí les mostré les mostré la resina de fantasíneos y este lápiz de cera de seda que estoy utilizando para pegar las piedritas aquí vamos a empezar a pegar las piedras aquí voy a pegar una lagrimita en color cristalino esas son cristales no son suvaroskis ni nada por eso al último me ven que les pongo un poco de gel encima eso es para darles un poco de brillo ya que éstas no les pasa nada sino las ayuda a brillar un poquito más bueno también cambiando o saliendo me un poquito de tema recuerda suscribirte al canal si te gustan los vídeos dejarme un like dejar tu comentario y tu sugerencia y si compartes me ayudan mucho y muchas gracias por todos los comentarios buenos que me han estado haciendo que la verdad son todos buenos no hay ni uno negativo y eso me alegra mucho ya casi vamos para los 22.000 en mi canal nunca esperé a llegar a tantos suscriptores y recuerden que estoy en toda disposición para hacer colaboraciones pero deben hay que ponernos bien de acuerdo porque por si la última colaboración que hice sí quede un poco mal porque me pasé de dos días pero es porque no podía subir los vídeos ya que tenía visita aquí en mi casa pues bueno aquí estamos acabando casi el diseño aquí nomás vamos a colocar una serie de cristales en hilera o en fila vamos colocando estos dos del número 8 y en cada extremo vamos a estar colocando un número 5 que eso es para que le dé un mejor con un mejor contraste al diseño un que sea un acabado bonito ya después de aquí les voy a estar mostrando el finish gel o el gel finalizador para acá acabado de uñas que es el brillo este gel es el de fantasíneos ya como siempre han visto casi en la mayoría de mis vídeos lo utilizo también utilizo el de nsi pero me gusta un poquito más este porque está más grueso y te da la apariencia de que estás volviendo a encapsular y pues te dura un poquito más en tus uñitas eso creo yo pues miren aquí les pongo el brillo a la piedra pero es para que le ayude a brillar pues bueno ya casi estamos acabando este este vídeo la verdad se hizo un poquito largo pero la verdad ya van a ser o sea ya van a ser así de este tiempo bien a durar este tiempo mis diseños porque les quiero estar mostrando la decoración y a veces la limada y pulida de las uñas pues bueno aquí les voy a mostrar el resultado recuerda suscribirte al canal nuevamente comentar dar clic a la campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo vídeo soy tu amigo digo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar hasta la próxima chayito y 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 Gracias.